¡Sus, despacito! Respira tu cuerpo despacito Que le diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutar de a besos despacito Te cuentes con el abuelito Venire sobre tu cuerpo todo para los guiatos ¡Sube, suba, suba! Quiero empatar tu pelo Quiero ser tu empopada Que les hagas a mi voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!